Pero mi angustia solo te quiza Y he decidido ocultar hacerlo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisieras Me vencen si siento siempre Oh pues Me gana la hermosura placentera Y aunque él se siente bien, se siente mal Sé que debiera confesarse hoy Y de sus ojos Y de sus ojos A ver que su labios con agua y jajón Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisieras Me vencen los instintos de alma Me vencen la hermosura pasajera Y aunque él se siente bien, se siente mal Mi corazón De la hermosura pasajera ¡Bravo! ¿Ves? Estamos en silencio Si, si te escuches Así me sentía yo ¿Ves? Por eso sudé No, yo no soy fiel como quisieras Estás bien Primero me voy ¿Eh? No, yo no soy fiel como quisieras Me conoce bien, no la voy a engañar, no, yo no soy un poco de silencio, me donan los instintos de mí, pero es la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal, y aunque se siente bien, se siente bien, se siente bien, se siente bien, y aunque se siente bien, 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 se